Mani del Carmen, parte de los lanzadores del conjunto de los Tigres del Licea, ha hecho una labor importante y lo tenemos acá en el equipo y también en el país, en la Liga Dominicana de Béisbol. Eres de origen dominicano y ya me comentabas que tus padres son de dónde? De un pueblito que se llama San José de Lollano, cerca de San Pedro. Así que criado, independientemente hayas crecido en Boston y todo lo demás, con todas las raíces dominicanas. Claro, dominicano, todo mundo dice que soy americano, pero la sangre mía es dominicana y estoy aquí. Te llaman, o eras conocido en Boston, no sé si todavía te llaman así, The Pride of Hyde Park, el orgullo de Hyde Park. ¿Por qué llega ese apodo a Mani del Carmen? No, porque vivía aquí en la ciudad y muchos muchachos que han subido a la Liga no suben con el equipo de su casa. Yo nací en Boston, criaba en Boston y ese nombre se me pegó, el Hyde Park Kid y el Pride of Hyde Park. Así que todavía la gente me ve en la calle y me dice lo mismo, así que es un orgullo. ¿Cuál fue el móvil de Mani del Carmen para venir a accionar a la Liga Dominicana de Béisbol? Ya conocemos tu experiencia en Grandes Ligas con el equipo de Boston, equipo con el que fuiste drafteado. ¿Qué te motivó a venir acá? Bueno, los últimos tres años no subí a Grandes Ligas por elecciones y este año estaba con los Orioles en AAA y piché bien. Y la mentalidad es que si no me subo en este año, me voy para Santo Domingo a abrirle los ojos a alguien para que vean que estoy ready, que estoy saludable y que estoy ready para subir para la Grandes Ligas de nuevo. Y gracias a Dios estoy tirando bien y ya es la cosa que estamos viendo con la gente y eso, y gracias a Dios. Eligiendo un escenario para mostrarte, para que vean que todavía te queda muchísimo más. Hablaste de la salud, en el 2003 fuiste sometido a una cirugía de Tommy John, un año de recuperación, que es lo normal. Después de eso pasó algo muy curioso contigo, la velocidad fue un poco más que antes de la operación. ¿Qué otras cosas cambiaron en tu mecánica después de esa cirugía? Una me hicieron a Releviten de BW2 porque estaba tirando más duro para salir del bullpen, pero no fue el trabajo que hice con el equipo, los doctores, los trenes y todo, que me pusieron en la salud más que me podían ayudar. Y fue el trabajo duro que me di, por eso que vine tirando más duro. ¿Cómo te has sentido con el equipo de los Tigres del Licey y cómo catalogas nuestra liga? No, me gusta, yo, un poquito triste que no vine antes porque me gusta el ambiente, los fanáticos, todos los juegos son como la serie mundial aquí. Y no, por el equipo de los Tigres del Licey, tenemos un equipo bien balanceado, el picheo bueno, el bateo, y la liga está dura porque nunca he pichado, pero me gusta, me gusta la competencia en esta liga. Todos los lanzadores, no importa si es de relevo, si es abridor, si es cerrador, tienen como una especie de ritual. O algunos son muy quisquillosos cuando van a lanzar, en el caso de ustedes, cuando están en roster, que ya saben previamente que van a lanzar en ese partido. ¿Tú tienes alguno, Manny? Tú eres muy callado y tranquilo, pero ¿tú tienes alguno? Yo soy un humo tranquilo, yo, cuando me digan Manny, párate, yo estoy ready para pichar, yo no tengo nada, yo estoy ready todos los días, pero algunos tienen sus truquitos ahí, pero yo, como tú dices, soy calladito. Así que no tengo mucha emoción en la lomba cuando saco un ajo, un ponche, pero se me ha salido una cuanta vez cuando hago un ajo grande aquí, porque se tiene que perder un poquito, y, ¿me entiendes? Es una legadura. Gracias, Manny, mucha suerte. Gracias, gracias por tenerme. Seguimos con más de la antesal azul, estuvimos comenzando con Manny del Carmen.